Con mucho cariño, para ti, mi público querido, mis canciones quedarán grabadas en sus corazones. ¡Vamos, vamos! Para Pedro Quispe Mucha, arriba Chuschi, para Aurito Guamaní. ¡Vamos, vamos! Esto dice así, Mariela de mis sueños. ¡Sumo los pechos del amor! Mucho amor me había sojurado, y en mi pecho no vas a llorar. Mucho amor me había sojurado, y en mi pecho no vas a llorar. En las parques de mi huamanga, en las parques de mi ayacuchu. En las parques de mi huamanga, en las parques de mi ayacuchu. En las parques de mi huamanga. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y gracias! ¡Venla, Chino Ponte! ¡Venla, la niña Adriana Barrios Aroni, que está en cumpleaños! ¡Venla, Chino Ponte! ¡Venla, Chino Ponte! ¡Y ahí dice la Felicidad Aya, Eduardo Barrios, la fe de la violencia! ¡Eso, sí! Mucho amor me habías jurado, y me te echó a su peorado ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Venla, Chino Ponte! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!